Pues es muy interesante, señor, de verdad, conocerlo y entender las canciones que usted grabó con algunas agrupaciones, algunas otras que no grabó, como por ejemplo Mi Tesoro, que pues fue ahora sí que una canción tan importante, y pues que son, que pertenecen a la gente, ¿verdad? Eso es algo muy importante, las canciones y las historias de la música pertenecen a la gente. Sí, por ejemplo, Que Me Lleva el Diablo, yo la canté muchos años, pero yo no la grabé con los bravos, la grabó El Liceo, Mi Tesoro tampoco la grabé yo. Hay muchas canciones que yo no las grabé, pero yo las tuve que cantar porque así se requería en el grupo y así lo quería Ramón, pero en ningún momento las grabé yo con los bravos. No, interesante su honestidad y la claridad de su comentario, y como dice usted, ¿verdad? El respeto a cada agrupación, y como dice usted, el trabajo de usted, que es tan importante, que la gente lo vaya a ver, y ¿qué puede esperar la gente del show? Que cuando usted se sube al escenario, ¿qué canta, qué le dice la gente, anécdotas, comentarios, fotos, etcétera? Pues mira, Félix, te vuelvo a repetir, la gente quiere oír los éxitos tan grandes como Triste Recuerdo, La Rama, El Mezquite, Puño de Tierra, que son canciones que se quedaron, ¿verdad? Cuando yo las grabé con los bravos, entonces la gente quiere escucharlas, y pues yo no le puedo decir a la gente que no, y tenemos que complacer a la gente, y ahí estamos para complacer a la gente, y siempre lo vamos a hacer así. Pues está muy bueno el show, ahora sí que ojalá que me invite pronto para irlo a ver. Claro que sí. ¿Cuando ande por aquí cerca? Claro que sí, para mí será un placer. Gracias. Y de ahí como todos los músicos, de ahí nos vamos a cenar. Nomás a cenar. En la madrugada. Nomás a cenar porque ya tenemos... Y ahí me disculpan que no me quiten los lentes, pero... Viene el chambeata. No, aparte yo creo que no me haga una cachetada a la mujer, traiga los ojos morados. Oiga, pues felicidades, señor, por su trabajo, por su esfuerzo, por la dignidad que lleva usted a todas las partes con su música y sus canciones, y lo más importante, que está vigente, presente, y pues en el... vamos a tratar de poner el teléfono de la señora María, su persona que promueve sus fechas, para que donde quieran ustedes que vaya Tony Coronado, ahí va. Y aparte, oiga, si me permite, pues los invitamos al Facebook y a YouTube. Muy bueno, muy moderno. Tenemos en poquito tiempo tantos amigos que entraron con nosotros, tantas fotos del recuerdo que me mandan de México, de distintas partes, que yo no me acuerdo de esas fotos. Y gracias a la gente que... pues que guarda esos recuerdos tan bonitos, ¿verdad? Que no todos tenemos esa fortuna de volver a ver recuerdos que están por años y años guardados. Felicidades, señor, por todo lo que hace, por su esfuerzo. No solo anda buscando la chuleta, nos anda haciendo el favor de traernos bonitas momentos del corazón a tantos y tantos mexicanos que vivimos fuera del país. Pero fíjese, andamos así con la nariz, listos para el chuletón a ver dónde está. Y con ustedes, el señor Tony Coronado. Muchas gracias, gracias a todo el público y a toda la prensa que nos hace el favor de estar con nosotros y ojalá y podamos estar juntos en una rueda de prensa un día. Vamos a estar.